La Hoguera Hablan por sí solo Lo que resalta este agoguer antes Ante la Casa Consistorial del Ayuntamiento de La Fresneda Eso ha ido variando en los años Antes los diables eran gente más mayor Que lo que hacían era yo fui de los que corrí delante de los diables cuando nos pegaban con las barras y pegaban fuerte pero poco a poco eso va cambiando, ya no se puede hacer esa forma de pegar y ahora es más gente más infantil que lo que hace es divertirse y seguir por lo menos intentar mantener en todo lo que podamos la tradición viva. Bueno, en invierno y todo el año, venimos de los reyes, ahora tenemos a Antón, pero continuaremos es decir, el día 8 de febrero empezamos ya con Santa Agueda y poco a poco queremos avanzando hasta llegar Semana Santa, Feria de Antigüedades, Fiestas Mayores, San Juan, bueno, todo lo que podemos celebrar, somos un pueblo que nos gusta celebrar todo lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.